Bienvenidos todos a ACW Modo Universo Última Semana en WWE 2K16 Y estamos aquí con Major Dingo Rama Que se va a enfrentar a Roman Dan en un combate líder Para determinar el aspirante número 1 que luchará por el título del ACW en el Main Event de la noche Contra Ryan Así que preparados amigos porque promete ser la noche más espectacular de este ACW Modo Universo Deciros que más cosas se aproximan al canal Tranquilos no hay que preocuparse Pero por ahora disfrutemos del evento que tenemos por delante Porque sin duda se lo merece Que combatazos, que roster, que luchadores han venido aquí para enfrentarse en este pedazo de evento de ACW Atención va a entrar Roman Dan Y podemos tener un combate de dos grandes luchadores muy ágiles, muy fuertes Que demuestran toda su habilidad en el ring Y claro está, han venido aquí para darnoslo todo Desde luego ambos luchadores ya se han enfrentado antes, ya lo vimos ahí en ese table match de anterior semana Así que cualquier cosa puede suceder Hay que recordar que Roman Dan ganaba de una forma un tanto polénica a Mayor Dingorama Pero esta vez es un líder Puede tener ventaja cualquiera de ambos luchadores Atención, hay confrontación Cuidado, se lo lleva Mayor Dingorama Va a realizar, cuidado, que demonios, que increíble Es Fishman Suplex, se ha acabado con un semi paquetito Pero hay que recordar que esto no se gana por cuenta Hay que pillar el maletín, ignorar a lo demonio de van que no se puede quitar en este juego E imaginaros que pone ahí Main Event de la noche Cuidado al seguir Twitch que lo saca Cuidado ese golpe Finalmente se acaba Ah, pobre Mayor Dingorama Hacia el ringside Van Dan, coge distancia, va por la escalera Cuidado, entra directamente Mayor Dingorama Le espera dentro del ring Mete la escalerita Atención, atención Se puede salir cualquier cosa Genet Breaker de Mayor Dingorama Recordar que el Major Hit de Dingorama Es legendario por finalizar rápidamente sus combates Esta vez no será por cuenta Así que más le vale utilizarlo cuando más No será increíble como lo lanzaba con ese de Firman Carry Encima de... Oh, la escalera Y ese norteamerican Estampaba la cabeza de Van Dan contra la escalera Cuidado, atención Con Mayor Lo pilla Increíble La que se están sacando Esto puede ser peligroso, amigos Oh, increíble Ese drop kit de la cabeza Impulsado Que realizaba Van Dan Se lo lleva a golpe Cuidado Oh, remata con ese increíble Tropes sin paradise A la cabeza Yeah, Mayor Dingorama Cuidado con la escalera La coloca Mayor aprovecha ese rondillazo directo al cuerpo Atención Pilla altura Está... Oh, oh No puede ser Si salta desde ahí puede hacer pop No Oh, impresionante Que pedazo de drop kit Que inyectaba Mayor Dingorama Van Dan Atención que sale Y va a buscar la siguiente escalera Que combate nos están ofreciendo Para empezar la noche Recordar que uno de estos dos Va a acabar cansadísimo Para el main event Así que hay que decir que Dreiser tiene ventaja Cuidado Pilla la escalera La coloca Oh, oh Lo tiene... No, esquiva rápidamente Van Dan Atención con estas Lo lleva Con ese Impresante Uros carrones Oh Lo machetea En el suelo Van Dan Está totalmente Indefenso Ante los ataques de Van Dan Otro drop Sin paradise Pilla Van... O sea, pilla Mayor Dingorama Perdón Van Dan domina Cuidado Oh, saca Todo la rodilla Impresionante Como saca Un golpe crítico A Van Dan Y toma Ordin Sprass Y encima Estando de pie Un golpe Verdaderamente increíble De Mayor Dingorama Que ya nos tiene acostumbrados A esta pedazo de movidas Cuidado No puede ser No puede ser Se tira Oh, que demonio Saltaba Y se golpeaba Es solo Mayor Dingorama Salía herido Del golpe Oh, oh Toma Directo No Esquiva Rápidamente Y lo tiene Ahora Van Dan Uop Toma Una carrona Increíble Sin duda Nos están demostrando Que ambos quieren llegar A ese combate En el Minas Oh, no Rolling Thunder Rolling Thunder Rolling Thunder Impacto directo Atención Está debilitado Mayor Dingorama Ahora No se lo lleva No Si Wow Sale Increíble Como lo consigue Esto está siendo asombroso Sin duda No puede haber Un mejor combate Para iniciar Este evento Que este mismo Lo coloca Por fin tiene Colocada la escalera Mayor Dingorama Tiene que aprovechar El momento Tiene que acabar Rápidamente Con Van Dan Contra la escalera Oh, no puede ser No puede ser Si Oh, increíble Dingo Fire De Mayor Dingorama Que demonios No, 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 no Uff Que poquito quedaba Si se la va a jugar Uah Increíble Vale Dingo Lama Realizando el Winter Mayor Desde encima De la escalera Hacia Van Dan Y vuelve a subir Tiene el título Ante sus manos Cuidado Tira de él Van Dan Si tiene que levantar rápido Puede perder el combate Cuidado Lo golpea Van Dan Finalmente Lo consigue Y lo destroza Contra la lona Van Dan Van Dan Puede acabar con él Atención No, lo pilla Van Dan Norte American Suplex Que demonios Se lo lleva Lo arrastra Por el ring Y de nuevo Machetazo Impactando directamente Al pecho De Mayor Atención Atención Se la están jugando Cuidado No, ya de Mayor Tengo nada Llega Suplex Increíble Que demonios Brutal 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 Impresionante 360 Splash Impulsado Desde la tercera Cuerda De fuera Hacia dentro Del ring Esto está siendo Más extremo De lo que cualquiera Podría imaginarse No, de nuevo La escalera En el poder De Mayor No, la pillaba Por detrás Ahí Robana Y toma Impresionante Ruggie Electrics Después de cambiar Esa posición De Full Nelson No puede ser Cuidado Que se lo puede llevar Y Impacto directo Al brazo Quiere decir Que Vandana Ha estado muchísimo Tiempo En este modo Universo De ECW Ya ha sido Campeón De ECW Y ha demostrado Todo lo que tenía Que demostrar Quiere Como ya Sabemos Es una leyenda De este modo Universo Y quiere retirarse Como Bueno Como debe Cuidado También decir Que Mayor Lingorama Ha estado intentando Obtener ese título Mucho tiempo Y no lo consigue No le llega la oportunidad Pero Esta noche Puede ser la suya Solo se interpone Ante él Y la oportunidad De ganar el título Robana Cuidado No lo ha pillado Lo ha pillado Finalmente Mayor Lingorama Cuidado Que lo va a elevar Lo va a elevar Oh Increíble Destrozando De nuevo Con ese Fisherman Un cuello De Van Dam Que gira Retorcido Atención Puede pillar La escalera Puede subir Uf Hay confrontaciones Entre ambos Parece que ambos Suben Van Dam Llega antes Puede pillar Ventaja No lo ha pillado Van Dam No puede ser Chupel Pizzadex Demonio Que Impresionante Además El cuerpo De Mayor Lingorama Impactaba Contra las Cuerdas Recibiendo Un impacto Mayor Van Dam Tiene El maletín No puede ser Puede llegar Al main event Este puede ser El final De Mayor Lingorama Van Dam Puede conseguirlo Increíble No Lo tira Lo tira Oh Impactando Van Dam Contra la tercera Cuerda Y se levanta Como puede ser Posible Toma golpe Directo De Mayor Tengo Lama Que demonios Amigos Estamos teniendo Un combate Legendario Se están jugando La oportunidad Al título En la última noche De la ACW Amigos El final Está cerca Y para ello Tenemos Lo mejor Cuidado Altura de nuevo Para ambos Bajan Hay confrontación Puede sacársela Cualquiera Cuidado Se lo lleva Van Dam Contra la esquina Lo gira Que va a buscar Ahora Que va a buscar Ahora Oh oh Van Dam Que demonios Es Cove Slam Atención No puede ser Oh Increíble Monshow De Van Dam Acabando Finalmente Con Mayor Lingorama Oh oh Toma golpe Con la escalera Que espera ahora Mayor Lo gira Se lo lleva Contra la esquina No puede ser Que demonios Coloca la escalera Cuidado con Mayor Lingorama Mucho peligro ahora Estamos en unos momentos Muy tensos del combate Sale Mayor Está Recuperando Fuerzas Está muy cansado No Van Dam Aprovecha Cuidado Cuidado No lo consigue Van Dam Puede hacerse No puede ser Muy tensa la situación Y van Mace De Mayor Muy tensa la situación Cualquiera puede hacerse Con ese tan ansiado Martín Que le llevará Al Main Event De la noche O cualquiera De estos dos hombres No puede ser Uy A tiempo Bajaba Mayor Lingorama Cuidado Increíble Ese Cualquiera De Mayor De Mayor Lingorama Lo conseguía Lo destrozaba Tiene que aprovechar Ahora Mayor No puede ser Lo gira Este es el momento De Mayor Dingorama Un momento No puede ser Si levanta Van Dam No consigue Mayor Dingorama Su objetivo Van Dam Un neckbreaker No puede ser Este era el momento El momento De Mayor Dingorama Este error Puede ser fatal Oh no Que demonios Se lo saca Con esa patada Creatoria Cuidado Van Dam Una patada A la cabeza De nuevo Van Dam Y ahora Perdón Mayor He dicho Van Dam Oh In the break Finalmente De Mayor Increíble No puede ser No puede ser No puede ser Ahora Si lo consigue Lo consigue Mayor Dingorama Ha derrotado A Van Dam Y va el My name Para enfrentarse A Ryan Por el título De la ACW Increíble Que combate Ahí tenemos La impresión Del suplex Y ahí está Mayor Luchando Para bajar Finalmente El maletín Que espectáculo Que combate Han ofrecido Ambos Sin duda A Van Dam Por el espectáculo Que ha dado Esta noche Y claro Esta va a pasar A la historia De este modo Universo De ACW Ahí tenemos Mayor Celebrando Su primera Victoria De la noche Llegará la segunda O caerá Abatido En su combate Contra el campeón Lo veremos Próximamente Ahora Es hora De pasar Al siguiente combate Por los títulos De parejas De la ACW Aquí vienen Los dos campeones Generation Of domination Como vemos Como brilla Ese título Por parejas Bueno Esos títulos Por parejas Que pues En estos dos Es decir Que ganaron Su combate Limpiamente Y destrozando A estos rivales Y esta sería Su defensa Principal Más importante Que han tenido Por dicho título Así que Esperemos Que esto es una natura Porque tienen Ante sí Unos rivales Muy muy Complicados Yo me atrevería A decir A lo más complicado Que hay ahora mismo En el roster En cuanto a parejas Se refiere Por lo que Hay que tener Muchísimo cuidado Tenemos un combate Que promete ser El combate En mayúsculas Y No sabría deciros Cuál sería mi favorito Ya que aquí entran Los culturistas Los grandes Oponentes Los grandes Contendientes A este título Por parejas Que claramente Se lo han merecido Han dado un espectáculo Cada vez que entraban A este ring Y está mostrando Los títulos El árbitro Y Qué más decir De estos dos hombres Lo han dado todo Para llegar hasta aquí Una vez que Ya han llegado Mira, mira, mira Back suplex Increíble No sabría yo Con quién apostar Es decir que Siempre he estado Del lado De The Nation of Domination Tras ganar El combate Y conseguir este título Pero La verdad No sabría Qué deciros Cuidado Cuidado Oh Quebradura Atención Con Ibanez Que está Al máximo Ha venido Para darlo todo En este combate Y lo va a demostrar Cuidado Oh Lo para su compañero Atención Que entra Ibanez Con silla Oh Golpea rápidamente Y rápidamente No Lo esquiva También Kenny Stamrock Que lo está dando todo Para Derrotar A todos Sus servidos En este combate Oh 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 Toma Se lo saca de encima No puede ser Que paisa están llevándose Ahora los culturistas Increíble Lo esquivaba El Scott Slam Cuidado ahora Ken Que no fallaba ese Ataque repentino Está pillando Cuidado a esa Bigfoot Como impactaba A Ken Atención Están golpeando Brutalmente A G. LeBron Y Ese Kinsu Lleva en el ¿Qué va a hacer con él? Y Ante Cuidado a su compañero Golpea A Dillon Atención Lo ha subido Lo tiene cargado Wow Impresionante Jack Jack Y Como lo estampaba Dillon Que ha vuelto A retomar El brumbo Del combate Toma Golpe directo A la pierna Demuestra Estamos teniendo El combate Con mayúsculas Se lo lleva rápidamente Ivaniet Va a ir a la Dropkick Dillon Cuidado con Ivaniet Que está intentando Atención Que se acerca Dropkick Al pecho Cuidado la cuenta No sale rápidamente Va a intentar ayudar A su compañero Uno Dos No Llega a dos No conseguía Su objetivo Oh Golpe directo A la espalda Atención Que se lo lleva Mustafa Esto puede ser Peluroso No puede ser No puede ser Al brazo Al brazo Al brazo Ah Estampando directamente Aquí en el standbox Mustafa Ha pillado ahora Atención Chava Chuckslam Y Ivaniet Acabando rápidamente Oh Quiebra Aquí en el standbox La cuenta uno No llega Cuidado Que demonios Submisión Submisión No puede ser Cuidado Esto puede acabarse Aquí No puede ser Un momento Muy tenso Un momento Muy tenso Este standbox También está Llevándose la cuenta Cuidado Cuidado La cuenta Uno Dos Dos Increíble Mustafa Moldislam Lo lleva también El king Toma Impresante El headkick A la cabeza Oh Superkid de Mustafa Ahora Estamos teniendo Un combate Extraordinario Entre dos grandes Parejas Cuidado Uno Dos No llega la cuenta Sale rápidamente Ivaniet Se lleva la quien está en bota Ahora mismo La cuenta directa Uno Dos Y por poquito Golpeando rápidamente Ivaniet Otro Otro Están llevando el combate Estos dos Cuidado Cuidado Que hace Oh Le quiebra la cabeza Una escalera Saca Deleón Desde debajo El ring La coloca en el ringside En la mesa de comentaristas Corre peligro Atención Que en el ring Se sigue desarrollando la acción Toma El break Demani Tiene que ya es El combate Ahora Que están Los otros dos Fuera del ring Oh Un cabezazo Demani Le levanta Otro cabezazo Puede llegar el tercero Y quiebra El cráneo De Mustafa Aprovecha la cuenta Rápidamente Uno No llega La cuenta Dos Ken está Estampando rápidamente Con la escalera A Dylan Brock Está pillando altura ahora Atención También con Ivan Y baja No pues Ya que slam Ya que slam La cuenta Uno Dos No No sale de ahí Pero que demonios Y cuidado con Ken Que está buscando altura también Mustafa Se está librando de unas Inigualables Cuidado 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 No No Sale Ken Perdón Sale Imaniel Oh Un drop skip Otro golpe Quiere más Quiere más Quiere más Quiere más Quiere más Golpe de Ken Otro golpe En equipo Cuidado El highmaster De Ken Se lo saca De encima Imaniel Atención 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 a la cuenta De Ken Uno Dos Tres Se acabó Los culturistas Nuevo Y último Tag Team Championship De la ECW Increíble Que combate Sin duda Muy Muy sorprendido Con el resultado De este combate No me esperaba Que fuera Salga No sé De decir las cosas Me han sorprendido Para bien Estos muchachos Sin duda Tienen Un gran futuro Quiera donde quieran Que vayan Y han demostrado Ser El tag team Más fuerte De la división Por pareja De la ECW Feliz carles Por lo que han conseguido Y dejarles suerte Ahí está Imaniel Y Ken No puede haber Un combate mejor Para despedir La división Por pareja De la ECW La última semana De este Modo Universo Sin duda Ha merecido la pena Quedarse aquí Y ahora Toca Ir con el siguiente Vamos allá Como no Como no Hell in a Cell Match Seis personas Por el título Hardcore Que actualmente Posee Aquí estáis viendo Best Ahí está Dentro de la característica El hombre Del cuerno Les vestidos Me llamaban Sin duda Estamos ante Un combate Muy enterado Y no anunciado Por cierto Estamos En Un combate Multitudinario Seis personas Enfrentan A una caída El que consiga La primera cuenta Se lleva el título A su casa Por lo que No hace falta Que Pinen a Beast Para que este Pierda El título Hardcore Así que Yo tendría mucho cuidado Es cierto Espectacular El actuendo de Beast Siempre hay que decirlo Y aquí entra Sabu Otro participante Participante Número 2 En esta Show in a Cell Un ya clásico En este Modo Universo He estado aquí Desde el mismo principio Y ha ganado Innumerables logros Sin duda Alguna Yo me atrevería A decir Que también Es uno de los favoritos Para ganar Este Este Hell in a Cell match Ahí está Me llamando un 4 Que nadie sabe Lo que significa Pero Que todo en el fondo Tiene un significado Ahí está entrando Sabu Me atrevo a decir Que Pueden ocurrir Cosas Muy Muy Extremas Estable Que estén Muy Muy Extremas En este combate La gente lo mira Con Bueno Con 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 Exaltación Podríamos decirlo Atención Tercer participante Bubarrai Duplay Ahí está Un Participante De los Duplay Que no No ha podido Participar En Ese combate Por pareja Ya que Perdieron Bueno Perdieron Ambos Perdieron Tanto Demon Como Este hombre Como Bubba Perdieron Es una oportunidad Por luchar En el título Por pareja Y han sido Inclusivos Aquí Ya que Puede llevarse Un título De despedida Como es El Hardcore Y Tampoco Es que veis Que no voy a apostar Por Bu Por Ni por Demon Ni por Bubba Cuidado Con Matu Atención Atención Con Aquí Para Darlo Todo Lleva Muchísimas Semanas Este Hombre Desde La Segunda Temporada De Este W Mod Universo Ha Dado El Espectáculo No ha quedado Nunca A luchar Por El Título Principal De La Marca Pero Nos ha Dado Un Auténtico Espectáculo Siempre Que Ha Salido A Luchar Le Por Ahora Entra Devon Otro Miembro De Los Dudley Y Yo me atrevería a decir Que Puede haber alianza En este combate No No sabría yo Tabones Solo se puede llevar El título A su Casa Así que Puedo Coner Cualquier Cosa Hay que Recordar Que Se Lleva Muy Bien Con Su Compañero Todo Hay que Decirlo Pero Esto Es El Combate Todos Contra Todos Y En La En El Amor Y La Guerra Todo Vale Cuidado Otro Participante Más Que Prepara Devon Y Sale Cactu Jav Ex Ex Hardcore Champions Y Perdón Por La La Landa Y Este Hombre Que Ya lo Hemos Dito Como Champions Hardcore Ha Hido Grandes Combates Aquí Hemos Que Hido 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 Hardcore Tal Y Como Quiere También Decir Que Tiene Cinco Oponentes Ante El Antes De Intentar Nada Pero Va a Empezar El Combate Ya Baja En La Jaula Y La Acción Comienza Cuidado Hido Se Hido Tres Can Beast Y Cactu Jack Devon Saca Sabu Y Por Otro Lado Saca Bubba A Matu Cuidado Que se han Quedado Solos Beast Y Cactu Jack En El Ring Increíble Que inicio Oh Cactu Cuidado El Codazo Mete Matu A Bubba Atención Bonivon Golpeando A Sabu En el Codo Entran todos Al ring Ha vuelto A llenarse La zona De combate Oh Oh Guido Como va Wow Impresionante Que esquivo Poderoso Devon También Por su Parte Destrozando Sabu Y Posiblemente Este Sea Un Combate Muy Muy Iba a decir Impredecible Pero Como no se Si esa Palabra Es Se puede Usar En este Momento Vamos a decir Que es Complicado A ver Quien puede Ser Como Ganador Son Seis Personas No Me Le Voy A Tirar A la Piscina Así Que Simplemente Voy a Decidir Disfrutar Del Espectáculo Cuidado Con Vis Que se Ha quedado Solo Con Sabu Sabu Que Decir Que Estuvo Por el Título Principal Con este Antetiempo Vio Un Espectáculo Inigualable Pero Ha Pasado A Segundo Plano Entre Comillas Porque Este Combate Sin Dudas Puede Llevarse El Combate De La Noche Hay que Recordar También Que Tenemos Al Mayor Dingorama Y A Dreiser En El Main Event Así Que Tampoco Hay que Emocionarse Mucho Este Seguramente Sea Un Combatazo Pero Tenemos 6 Personas 6 Personas En Un Ring Es Igual A Combatazo Asegurado Atención Chabu Se Lleva Avis Con Esa Y Se Lo Lleva Fuera Del Ring A German De Beast Contra Sabu Y Saca Tijeto Saca Un Martillito Buva Cuidado Atención Castigando Beast Sacando Buva Amatu Del Ring Beast Sigue Castigando Con Pueños A la Cabeza Sabu Tenemos Al Público 100% Concentrado En La Acción En El Ring Pero Hay que Recordar Que Toda La Acción No Solo Transcure En El Ring Sino Que El Rinside La Zona Que Rodea El Ring También Está Teniendo Una Confrontación Un Odio Espectacular Entre Los Oponentes Que Se Encuentran Allá Fuera Cuidado La Cuenta Uno No No Llega La Cuenta Devon Que Echa Cactus Y Uff Golpe Directo Al Muslo No Hay piedad En Este Combate No Hay piedad Que Monera De Levantar No Vis Falla Ahí Dedete Sabu Siguen Golpándose Estos Dos No Hay piedad Y Lo Están Demostrando Uff El Martillazo Puede Doler Cuidado Con Martillazo Ah En La Espalda Toma Sale De Ahí Se Tira Pisando En Necesitas Más Para Debilitar Sabu Este Hombre Es Más Duro Que Una Piedra Atención Breaker Ahí Está La Cuenta De Matu Cuenta Múltiple Salen Ambos Han Decidido No Jugarse Golpe Directo Atención Se Lo Lleva Sabu Ha Visto Ay Golpe A la Cara Golpe A la Cara Sale Rápidamente Sabu Que Devon Debo Buscar Este Hombre Nadie Lo Puede Averiguar Solo Se Puede Podemos Decir Intentar Predecir Está Devon Castillando Ese Martillo Que Había Sacado Su Compañero Le Ha Servido Bastante Para Habilitar A Cat Y Es Spy Master Wow La Cuenta Atención La Cuenta Devon No Dos Dos No Sale 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 También De Cat To Jazz Sigue castigando Devon No hay piedad Hoy lo saca Beast Increíble Que manera De sacarlo Con agresividad Cien por cien Toma golpe Otro 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 más Más golpe Sigue golpeando Es una metralleta Cuidado No me fío Un pelo de Beast Estamos teniendo Un combate Espectacular Un combate En el que hay acción Por todos los lados Todas las esquinas Las que mires Hay un movimiento Y atención Con Miss Que está buscando algo Cuidado con Miss Cuidado con Miss Lo eleva El acordeón Cuidado Cuidado que Miss Puede ganar este combate No No tira rápidamente Tiene que aprovechar ahora Miss No está cansado No puede hacer nada No ha podido hacer nada Miss Lo gira Captain Jack Y ese Rush Alex Que no Se hace esperar No puede ser Ahora es el momento De Captain Jack Va a realizar ahora El finisher No puede ser No puede ser Hay Captain Jack Un Pedriver Se acerca Es Back Pedriver La cuenta Atención No puede ser Puede ser Este el final Si uno No Increíble Como aguantan Como aguantan Este combate Captain Jack Que se lo lleva a la esquina Atención Golpándose fuera del ring Mato Demon Y un bombazo Por parte de Shabu Que lleva a la cuenta Atención Dos Tres Impresionante Cuenta Que demonios De la nada Con ese power Bomb pin De Shabu Increíble Como lo realizó Espectacular Amigos Quiero recalcar Ese Espectacular Movimiento de Shabu Ahí está Y acordeón Es fondo De Beast Pero Lo que sin duda Nos quedaba Nos dejaba perplejos Era ese Powerball Que le daba La victoria A Shabu Ahí está El último Campeón Hardcore De la ICW Shabu Y que si amigo Ahí está La celebración De este Gran campeón Último campeón Que ha sabido Aprovechar la oportunidad Ha visto el momento Y Se decidió A atacarlo Con todo Felicitar a Shabu Y a los demás Participantes Ahora vamos Al Main Event De la noche De la noche Tanto tiempo Por lo que tiene Un toque especial Un toque de Main Event Definitivo En el cual Nos jugamos Todo a nada Aquí se nota El paso El relevo A la nueva generación Ambos luchadores Llegados de la nada Llegados Del Olimpo Ya veíamos Como Ryan Era Ryan Stream En el pasado Y Tras Ese Ese Tradición De De Major Dindorama Una tradición Ese ataque Brutal De Major Dindorama Acababa Trastornado Como está Ahora mismo Mírele Como se arrastra Mírele Como actúa Pero aún así Sigue siendo El campeón Lo he demostrado Derrotando Al gran Robandam Porque lo es Ahí le tenemos Ryan Reiser Por otro lado Defender Seguir defendiendo A este hombre Diciendo Que tiene habilidades De combates Espectaculares No le ha podido Demostrar mucho Debido a A su Me vamos a decir Sus breves Combates Pero Sin duda Ese Dark Matter Que Demostraba En el anterior Tomate Que le retó A Robandam Me hacía mucho De Lo destrozaba Con un simple Finisher A un hombre Que ha demostrado Que era El grande Este Dicido De Como es Robandam Nombre que También Anaba Mayor Ringo Dama De una manera Un poco Polémica Pero que Lo derrotó Casualmente Hoy ha sido Derrotado Por este mismo Por Mayor Ringo Dama Y decir Que Mayor Ringo Dama Viene Prácticamente Destrozado De su combate Con Dar Bandam Porque Ha sido Espectacular La paliza Que se han dado Ahí está Codazo De Mayor Ringo Dama El gran Codazo De Mayor Dingo Dama Mayor Kid Para todos Amigos Para decir Que se lo puede sacar De la manga Mucho cuidado Por parte de este hombre Por parte De Ryan Drescher Y va a dar comienzo El combate Un combate Que todos Estábamos esperando Un combate Que va a dar Inicio A una nueva generación Si no sabéis De lo que estoy hablando Quedaos a ver Este combate Y se lo informaré Cuanto antes Oh Golpe directo De Ryan Drescher Que no tiene piedad Ante Mayor Dingo Cuidado Forcejeo Entre ambos Se lleva el brazo Ryan Drescher Lo sigue castigando Y lo baja Directamente Sigue destrozando Los músculos Del brazo De Mayor Que sale finalmente Del agarre Oh Golpe Golpe Oh Se burla Ryan Drescher Señala Que lo haga es Mayor No De Cota rápidamente Drescher Que no tiene piedad Ante Mayor Que cae Derrotado en el suelo Está muy cansado Tras su combate Cuidado con la cuenta Uno Sale de ahí Pero aún así Va a darlo todo Para ponerle frente Oh Darle En el hocico A Ryan Oh Golpe directo Otro golpe De Drescher No Esquiva Mayer La pingol Cuidado Uno No lo consigue Era ya extraño Que lo consiguiera Le podía aplaudir Toda la noche Si hacía falta Atención Mayor Oh Impresionante Patada giratoria Impactando en la cabeza No puede ser Lo tiene por la espalda Lo tiene por la espalda Ese back suples Puede ser Grave Para La cabeza De Mayor Golpe a la espalda Que va a intentar ahora Que intenta Drescher Oh Ha fallado Y Mayor Aprovecha rápidamente Cuidado Lo tiene Drescher Y el impulso Va corriendo Oh Ese cross de line Impactando Contra el cuerpo De Mayor Que sale Hay que recuperar Está muy destrozado El combate Contra Van Damme Le ha dejado Secuelas Le amenaza Drescher Dice que entre Está pasando mucho tiempo Fuera Mayor Le hace caso Y Drescher Sale Oh Demonios Objetos No puede ser Empezamos bien Empezamos bien Silla Silla en manos Sale Mayor Entra Drescher Cuidado que sale corriendo Está esperando el ataque de Mayor Oh La deja en el ring Diciendo que entre Toma golpe Otro golpe más Otro más Otro más No hay piedad Demonios La Silla Atención Oh Golpeando a Mayor La cabeza La suelta Atención Drescher No puede ser Uff Falla Oh Golpe directo a Mayor Atención Con el DDT Directo Impactando Y para El DDT Que sin duda Ha dejado a Mayor Dingo Lama Más tocado Creo que No puede ser Como se levanta No Falla la drop Golpe de Mayor Otro no Falla Sale corriendo Drescher Viene Y DDT Impresionante Es el DDT Saltando En el aire Impactando Con el doble De fuerza Al rival Oh no Oh no Oh Back suplex Es la silla Perdón Increíble Señala al cielo Este es el momento De Drescher Atención Mayor Cuidado Tu espalda Tienes un gran peligro Que patada en la cabeza Golpe directo Oh no Mayor lo tiene Mayor lo tiene Ah Impresionante Ese suplex Enganchando A los dos brazos Del rival Lo estampa De cabeza Vamos Mayor Tienes que remontar Esto Oh 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 No Sale Drescher Rápidamente Mayor está Muy tocado Contra la esquina Está llevando El ritmo De combate Mayor consigue salir Es un milagro Contra la esquina Uh Ha fallado Pilla distancia Y Drescher Estampa Mayor Con ese impresionante Bulldog A la cabeza Sale Drescher Que intenta La escalería metálica Ahora está en su poder Cuidado ¿Qué voy a hacer con eso? No me ha sido un pelo De las acciones De Drescher Ante No Lucha de escaleras Esto puede acabar muy mal No Le pilla por la espalda Lo ha destrozado Ha destrozado A pobre Mayor Dingo Oh La mete dentro Va por Mayor Toma patada No Mayor lo tiene Ese es su momento Drescher La ha liado Lo coloca Mayor Toma golpe Otro más Otro más Acaba de destrozar la cabeza ¿Qué intenta Mayor ahora? Está tocado Mayor sin duda Está muy tocado Va a entrar Va a entrar Va a entrar Oh falla Cuidado Que va a sacar algo Va a sacar algo De ahí Drescher No Ha tirado la escalera Este no es tu momento Drescher Uff Como se ha librado Mayor Dingo Lama Saliendo rápidamente del lugar Corre No Lo golpea Lo golpea Lo golpea Y Atención con Mayor Dingo Lama Como esquiva Otra más Sigue Sigue Ahí Toma Impresionante Golpeando la espalda De Tracer Falla el golpe Atención con Mayor Dingo No Es el German Me ha dado lido hasta mí Cuidado Uno No No consigue más No consigue más Golpe directo Oh no Oh no 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 Golpe directo Oh Uy Que Mayor Otro más Placajes en la esquina Sabontereta Hacia atrás Que agilidad de Mayor Dingo Lama Nos está dando un espectáculo No Toma Uppercut No consigue el agarre Mayor lo consigue Ahora con ese Impresionante Rack of Rana Saca los dedos a pasear Ay Rodillazo Ahora de Tracer No llega Oh Machetazo De Dingo Lama Contra la esquina No Era un engaño Toma Esa Rack of Rana De nuevo Que intenta este hombre Que intenta este hombre Tiene la distancia Ha pillado la silla Sale de ahí Pitando Ryan No no Otro objeto más No Otro objeto más No se va a liar aquí Una muy buena Una bien gorda Saca la silla Mayor Dingo Lama Ya no le hace falta Ha visto la luz Con la escalera Oh 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 Cuidado Cuidado No puede ser No Ah Impresionante Good in Bomb De Mayor Dingo Lama Estampando Contra Toda La escalera El cuerpo Más guiado De Tracer Que impresionante Movimiento Que demonios Se ha despertado El combate La publico en pie Todos los expectantes Que está buscando Mayor Dingo Lama Que demonios Sale Tracer Oh no Oh no Toma La patada La cabeza Directo Como le va a levantar Drazer Totalmente herido Parece que Ese golpe Con la Good in Bomb De Mayor Dingo Lama Le ha dolido Más que nunca Que hace Uff Se ha quedado Colgando por los pelos Madre Espear Que demonios Mayor Dingo Lama Que pedazo De Spear Que pedazo De Spear De Mayor Dingo Lama Atravesando El mercado Ambulante De objetos Con el cuerpo De Tracer Increíble Increíble Pedazo de ACW Amigos Pedazo de ACW Este puede ser El main event Definitivo Mayor Dingo Lama Versus Ryan Racer El combate Que todos Estábamos esperando En este último ACW Última semana De este modo Universo 2K16 Que demonios La que se ha montado Ahí La que Pin 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 Albitro 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 Muy tarde Perdió tiempo Perdió tiempo Vamos La cuenta La resvierte Mayor Dingo Lama La resvierte No Por poquito Muy poquito Faltó Para el final Del combate De una manera Tan estrepitosa Se lo lleva Oh Golpe Ahí se lo lleva Dreiser Por la fuerza Que va a buscar La escalera La coloca Oh Y golpe Oh Mayor Dingo Lama Se vuelve chulo Toma otro golpe Oh Que bueno Oh Oh ¡Ah! 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 Eso tiene que doler Como no está escrito La cuenta De Albitro Puedo encontrar También Uno Dos Tres ¡Qué demonios! Mayor Dingo Lama Cómo lo ha hecho Cómo lo ha hecho Cómo demonios El End of Days De Dreiser Contra la escalera Lo ha conseguido Ha conseguido soportarlo Increíble Saca la escalera No me puedo explicar Cómo lo consigue De Dreiser Este es su momento Tiene que seguir Castigando a Mayor Dingo Lama La mesa está Montada En el centro del ring Cuidado con esto Puede ser peligroso Castigando a Mayor Como nunca Bueno No Este no es su momento De Oh Se lo lleva Mayor Dingo Lama Es de Quichuit Patada a la cabeza Otra patada Y además Te vienes con ese Endbreaker giratorio Endbreaker de Mayor Dingo Lama Bien ejecutado Destrozando al rival Ahora es su momento Vamos allá Vamos allá Se lo lleva Contra la esquina Mayor Dingo Lama Es tu momento amigo Lo gira ¿Qué va a hacer ahora? No puede ser Se acerca Dingo Fly Dingo Fly De Mayor Dingo Lama Iba a descolocar la mesa Previamente Me había colocado Bridger Me está esperando A que se levante Oh Qué espectacular Qué combate Sin duda Nos están dando El combate En mayúsculas Compañeros Otro golpe Más Sigue castigando Sin piedad Tracer No puede salir Del abismo Ahora mismo Está Prácticamente Igual de herido Que Mayor Dingo Lama Y eso que este Venía de un combate Brutal Contra Rob Van Damme Lo ha golpeado Directamente La boca del estómago Ay, ay, ay Cuidado con Mayor Cuidado con Mayor Cuidado con Mayor Altura No puede ser No puede ser Qué demonios Impresionante Winter Mayor Winter Mayor La cuenta Vamos Uno Dos No puede ser No puede ser Increíble Increíble El Winter Mayor No surgió efecto Ya no sé Qué pueden hacer Para acabar Con el rival Aquí Están dándolo Todos Están destrozándose Mutuamente Y ninguno Consigue Hacer Caer Al oponente En su cuenta De tres Golpe directo De Drazer Otro más Sigue castigando El cuerpo del rival Ya no hay piedad Esto es un combate A muerte A destrucción El último combate De ECW Modo Universo Amigos Este es El último combate Y están demostrando Por qué han sido elegidos Para darlo Atención Drazer Rodeando el ring Oh oh Atención Tiene la escalera La coloca Encima De la escalerita Metal Metálica Metálica Oh Golpe directo Atención Con el Elysex Entra rápidamente Bueno Aunque eso de rápido No es literal Uh Directamente Esa Bigfoot Que va a buscar ahora Oh Esquiva rápidamente Mayor Dingo Dama El movimiento No puede ser Se lo lleva Mayor Se lo lleva Mayor Se lo lleva Mayor Oh Ese apagó El slam Está desplazando A A Ryan Drescher Vaya combate Más físico Más espectacular No me falta Nada Un golpe de gracia Puede acabar con cualquiera De ambos oponentes Se lo lleva Oh Toma Golpe directo A la boca De este pago Está siendo Destrozado Ahora Mayor Dingo Dama Lo tiene Drescher Lo tiene Drescher Oh Lo tiene pillado Del cuello Lo tiene pillado Del cuello No No Contra la esquina Contra la esquina Drescher Va por él Va por él No consigue alcanzarle Con sus puños Toma Ahora sí Está haciendo un combate Muy 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 extremo Sin duda Están demostrando Por qué esto es Y su doble Amigos Y Porque están demostrando Que ambos quieren ganar el título Oh Cuidado el pinroll Cuidado el pinroll Cuidado el pinroll Uno Dos Nada No lo consigue Sigue sin conseguirlo Es increíble Vamos Están muy desgastados Pero aún así Siguen aguantando la cuenta Y siguen siguiendo adelante Atención Que de nuevo Me va a buscar mayor No 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 Powerball De mayor De gorama Destrozando el cuerpo Inerte De Drescher Wow Ahora amigos Vamos a ir al anuncio importante Aquí en mitad del combate Del mismísimo Cow of Honor Si quieres ingresar Toda la información La tendréis Próximamente Yo se los aviso Que es la nueva serie Del canal Que tratará A WWE 2K16 Así que amigos Próximamente No os perdáis Esta serie En la que todos Podéis colaborar Y ahora Seguimos con el combate Mayor Dingo Lama Siendo golpeado Por Tracer Atención Que pilla altura Mayor Lo hace lo propio Que demonios Va a buscar Golpe directo Otro golpe Otro golpe Otro Golpe De Tracer Increíble Baja de la escalera Que va a hacer ahora No puede ser No puede ser No puede ser Oh Mayor Dingo Dama Que golpe Tremendo Cayendo hacia afuera Del ring Ha sido Destrozado Maldita sea Que golpe Ha pillado Ha destrozado Literalmente El cuerpo De Mayor Dingo Dama Se sigue levantando Este hombre Es increíble La fuerza De resistencia Que tiene Golpe directo Al cuerpo Atención Con Dracer Atención Con Dracer Atención Con Dracer Pillando altura Mayor Ha llegado Primero Dracer No se percató No puede ser Golpe directo Con la escalera Impresionante Sunshine De mayor Mayor Dingo De mayor Dingo Dama Encima De la escalera Impactando El cuerpo De Dracer Contra la mesa Acaba de ser Destrozado Y espérate Quiere más Dingo Dama No puede ser Quiere más Sube de nuevo Dracer Oh no Cae finalmente Que hace mayor Dingo Dingo No puede ser Cuidado con mayor Wey Que mayor Es encima De la escalera A la cuenta Ahora si Uno Dos Tres No Increíble Pero que demonio No puede ser Como Un ángel De la guarda Un demonio De la guarda Ha salvado El combate A Ryan Drey Atención Se lo lleva Su suplex Y la cuenta Directa Uno Dos Nada No llega Es increíble Como han sobrevivido A estos ataques Con sobre humanos Oh Impresante Dropkick Tirando incluso La escalera Que combate Necesitan ofrecernos Está destrozado Ryan no puede Prácticamente Ni caminar Oh no Mayor Dinorama Mayor Dinorama Pellando altura Parece que Él la ha pillado Dreycher Se acerca Lentamente Oh Que demonios Ramatán 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 Yeah Ryan Dreycher Increíble Increíble Espectacular Quita ahora La protección Esa esquina Se ha quedado Sin protección Por cierto Destacar La espectacular Movida Que realizaba Ryan Razer Al Cazar en el aire A mayor Mayor Oh no God Inbound De nuevo Impactando Ahora en el Rinside Ha sido Inigualable Ese golpe Como puede Finalizar esto Están llevándose Una paliza Ambos Directamente Contra El filo De la luna Ahora más Yo tengo Nada más Es que está Fuera Salta Directamente Con esa plancha Antima de la escalera El cuerpo Ahora de Dreycher Está para el Entierro No puede Ni levantarse No está intentando Si que arrastras Sin duda Nos están ofreciendo Un combate Un combate En mayúscula Esa Bifu Directa A la cara Mayor Ningunaba Oh Uh Machetazo Que demonios Que demonios Oh no Oh no Oh no Ah Impresionante Lo estampa Lo lleva a la otra esquina Lo estampa de nuevo Y Acaba con él Impactando Su cuerpo Contra la luna Inerte Sale en el ring No tiene problema Lo hayan realizado Mete la escalera Entra dentro Que va a buscar Que va a buscar Este hombre Que va a buscar Este hombre Que busca No lo sé Oh no No Well Back German Suplex Contra la escalera Mayor Está Muerto Sigue Pero sigue Castigándole No hay piedad En este combate No hay piedad En este combate Sale del ring Quiere más Quiere más gasolina Dale más gasolina Y con la mesa Prendida Tu cuerpo Quemado va a ser Toma Esas rimas Gratuitas Mete la mesa Entra dentro Atención Mayor Dingo Lama Atención Mayor Dingo Lama No Sí Castiga al cuerpo Castiga al cuerpo Rápidamente Mayor Dingo Lama La mesa en mano Colocando la mesa Ahora Ryan Eraser Esto puede ser peligroso Para ambos Atención que lo quiebra Ah Le quiebra rápidamente Y va colocado Encima De la escalera Que va a buscar ahora Intenta levantar Su Mayor Dingo Lama No puede ser Esto puede ser peligroso Amigos Esto puede ser peligroso Amigos No 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 Oh Encima de la escalera Este Body Slam Increíble No No Au Lo ha pillado Que de Que demonios Que demonios Mayor No No GTS GTS De Mayor Dingo Lama Lo mandó a dormir Está muertísimo Atención a la cuenta Uno Dos Tres No puede ser No puede ser Verdad No se lo cree Mayor Dingo Lama No se lo cree Mayor Dingo Lama Está siendo increíble Este combate Sin duda Podría confirmar Ahora mismo Ante vosotros Sin saber el resultado Que es el mejor combate De la historia Ya no solo de ICW Sino del mismísimo 2K16 Increíble Que combatazo Golpe directo Al pecho No sabemos Que está pensando Ahora Dresser Lo coloca Oh Salga al límite No ha pillado Aprovechaba la distracción Y ese Impagro No se hacía esperar Este es el momento De Ryan Dresser Coloca la mesa Combate muy físico Están teniendo Estos dos oponentes Hay que decir Que han tenido Una de las Mayores rivalidades En la historia De la ICW Modo Universo En 2K16 Y en 2K15 Con Esa Frenética batalla Que tuvieron Por equipos La cual Salió victorioso El equipo de Dresser Y Próximamente Bueno Con esos combates Espectaculares Que ofrecieron Dresser Ryan Stream Que hemos estado buscando Están un Coloca La mesa Dresser Y Mayor Dingo Lama Bájala ahí Siguiente El gente No se la ha querido jugar Atención Uy Uy Rompiendo La mesa Destrozando La mesa Con el cuerpo De Mayor Dingo Lama Obligándola a entrar Al ring No veo piada En ese combate Puede acabar Muy mal Para cualquiera De estos dos Espero que no haya Ningún tipo de elección Este es el último combate De sus carreras Bueno Al menos En ICW Ahí está Metiendo la escalonilla Metálica Y la escalera Y la escalera Metálica Mayor Dingo Lama Saca Palo de Gendo Ryan Dresser Golpeando Fuertemente El torso De Mayor Dingo Lama Lo coloca ahí Mucha preocupación Sale Ryan Dresser Quiere más Quiere más Quiere más Estará buscando Mayor Dingo Lama La verdad No me gusta Lo que se está montando En el ring Bueno No es que no me guste Es que puede ser Grave Para cualquiera de ambos Menuda Ahí Montada Compañero Se miran las caras Entre Mayor Dingo Lama Se miran No Lo ha pillado Dresser Contra la esquina Contra la esquina Cuidado 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 Lo ha girado Comieron Lo ha girado No Sube Atención Que demonios Puede ocurrir aquí No me lo puedo creer Cuidado Cuidado No se ha girado Oh Golpe Rápido No 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 Gory Slam Gory Slam Gory Slam De Dresser Se acabó la cuenta No puede ser Uno Dos No puede ser Increíble Increíble No acaba Es imposible No Oh Rompe la mesa Rompe la mesa Estampando el cuerpo De Gory Slam Y otra vez La cuenta desesperada Uno Dos No puede No puede ser Posible No se lo explica Dresser No se lo explica No puede ser Golpe Con la rodilla Golpe Dingo Lama Otro golpe Lo saca Fuera Atención Con Dresser Ha pillado altura Ha dado sus últimos esfuerzos En este combate Toma Salto Ese Hellbow Jimmy Hellbow Se aleja de allí Se aleja de la zona Tracer Está pensando Cómo hacerlo Pilla la escalera La mete dentro del ring Sin duda Estamos teniendo Deja la escalera Apoyada Entra Mayor Dingo Lama Que busca Ahora Tracer Atención Un golpe Directo al cuerpo Otro golpe Directo al cuerpo Y con la distancia Golpea Oh Oh No Lo ha pillado No le ha salido Bien la estrategia A Tracer Mayor Dingo Lama Es tu momento Compañero Oh Es Chigiri Pues si Impresionante El golpe Que se lleva Mayor Dingo Lama Es increíble Cómo Se recupera De la estación Está demostrando Que es un grande Y que se merece Ser Lo siempre Good Inbound Otro más Para la colección Impactando En el Good Inbound A Tracer De nuevo Y Mayor Dingo Lama Sigue preguntándose Cómo Demone El canal El combate Se arrastra Ryan Dreiser Menudo Escenario Hay montado Menuda escena Hay montada En el ring Ahora mismo Se lo lleva Cuidado con Mayor Golpe fortuito Y lo tiene de nuevo Atención que vuelve Oh Oh Qué impresionante Atapul Giratorio Que va Mal parado Mayor Dingo Atención No levanta Mucho peligro Ahora Mucho peligro Ahora No puede ser Impaler Oh Devolviendo Un momento Personal Dreiser A Mayor Dingo Dama Qué momento Más tenso Que estamos teniendo Amigos Oh Cuidado 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 Abrazo Del oso Abrazo Del oso Abrazo Del oso Pues estamos En un momento De mucha Precaución Delete Mayor Dingo Lama Se levanta Dreiser No llena Oh La golpea Atención Oh Qué patada Muy Muy peligrosa La cabeza De Dreiser Están en un momento Drag Ambos luchadores Que está buscando Dreiser Lo coloca Oh Se toca la cabeza Está dolorido Le da un poco la espalda Qué demonios Oh Lo ha sacado Que busca Dreiser Lo mira Desafiante Pilla Pilla distancia Pilla distancia Oh Impresionante Impresionante Pala de cañón Por debajo de la Tercera cuerda De Ryan Dreiser Increíble Cómo demuestra su fuerza Y su agilidad Igual Claro Está que Mayor Dingo A menudo Dos Brazlers Han enfrentado Esta noche Compañeros Saca La escalería Metálica Está sacando todo Esto puede ser el final Para Mayor Dingo Dama Prepara el escenario Saca También La última escalera Metálica Vamos Dreiser Ahí está Despejado el ring No hay nada Con lo que apoyarse Atención Cuidado con Dreiser Golpe Otro puñetazo De nuevo otro puñetazo Oh Dingo Ahora golpe Golpe Oh Golpe ¡Venga! ¡Expresionante! No puede ser Mayor Kid Uno Dos Tres No 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 Increíble Una No We ¿Qué me estás contando? Mayor Kid Mayor Kid Acababa el combate Mayor Dingo Lama Último campeón De ese Increíble Increíble Agradecer a todos Por haber estado ahí Estas Increíbles semanas De este modo universo El giro es gestón Ha acabado Y que nos vemos Esta semana O la que viene Con más información En lo que Se aproxima Al canal No os preocupéis Denle un like Comenten Y ha sido un placer Estar en EasyW Con ustedes Adiós Adiós